El Perú Estamos muy contentos, por un lado porque dentro del Perú hay una afición y por otro lado es la posibilidad de que más de 190 millones de personas en el mundo puedan ver las maravillas de nuestro país. El Perú es un destino turístico de primer nivel, tenemos turismo histórico, cultural, arqueológico, de naturaleza, de aventura, como es el Rally de acá. La geografía del Perú se presta mucho para este deporte de aventura, tenemos un desierto maravilloso, hemos hecho un trabajo muy interesante desde hace un año con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente para tener un evento cultural y ambientalmente responsable. Estar contentos, estar contentos de que el Perú nuevamente regrese al TACAR por los espacios que permite para la carrera. ¡Perú, Perú, 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 Perú!